Leucemia es la enfermedad que está terminando con la vida de Don Chabelo y ya son 12 años los que tiene de estar sufriendo con esta enfermedad. Desde 12 años para acá ya no pude hacer nada, porque ya no podía ni hacer movimientos, si yo me acurruco y me levanto ya ahogando, no puedo mover nada, absolutamente nada, más cosas pesadas no las puedo tocar porque me canso y ya no puedo, caigo, es lo más triste. Otro problema que agobia a este señor es que uno de sus pulmones no le funciona, por lo que tiene que realizarse terapias con este tanque de oxígeno que le han prestado. Tiene paralizado un pulmón, entonces ha estado 7 días ingresado y a él de eso le ha dado un paro cardíaco, para nosotros no es fácil ahorita lo que está pasando. Yo estoy trabajando y le pongo lo que yo pueda, lo que yo pueda más, no como le digo yo a él. Medicamentos, vitaminas, productos alimenticios y dinero en efectivo son algunas de las principales necesidades de esta persona. De todo corazón se lo pido a toda la persona que hoy que vaya a oír este testimonio que yo estoy dando, que me hagan el favor de ayudarme con lo que sea. Cualquier cosa que sea es bienvenida para mí. Él vive en el caserío El Tablón del municipio de Santa Clara. El llamado es a las personas altruistas y a las diferentes instituciones que si desean ayudar a Don Chabelo pueden comunicarse al número telefónico 6026-7267. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente, para Telenoticia 21, Juan Martínez. Hasta que Dios quiera voy a llegar.